Por ejemplo, con una flecha, esto lo que hace es desviar hacia los lados. Bienvenidos a Maris y Explores. Hoy, desde la Feria Medieval de Puebla de Sanabria. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! En la vaina, en la vaina de cuero suena menos, pero por ejemplo, esta tiene aquí unos ramachillos y esta suena. No siempre suena. Probablemente en las películas se exagera bastante porque aquí, efectivamente, queda mucho ambiente, queda muy bien. Pero las espadas normalmente, cuando son cantarinas. Cualquier remache, cualquier adorno metálico. Mirad, mirad guantes. Es que les apasiona todo este mundo. Ah, nosotras estábamos igual, así. Mirad dónde acabamos. Esto es un peto. Esto es lo que te protege el pecho. Ponías que lotaban por aquí. Este va por detrás. Había otros que tenían también la parte de atrás, para que no te dieran por la espalda. Para que los japoneses son los... Ya, fírala. Aquí se explica mucho de que no es que en japonés... Todo esto era en estilos. Este, por ejemplo, es un guantelete de estilo gótico. No, porque dices... No, porque cuando alguien nos pide un guantelete o lo coge... Te sientes poderoso cuando te pones un guantelete a la mano. La gente dice... Esto le pegas un puñetazo a uno y lo tumbas. Bueno, tengo una espada para que voy a pegarme con un guantelete. Era en estilos. Este, por ejemplo, es un guantelete de estilo gótico. Este sería, por ejemplo, del fabricado de la zaga. Se me está poniendo un roto entero. Hola, Julio, ¿está mola? Con pinchos. Esto es para ir a los partidos. Para ir a los partidos. La armadura es muy bonita, pero como la uses, tiene un mantenimiento interminable. Todo el rato hay remachito que se ha soltado. La correa de cuero que hay que cambiarla. En la época, los caballeros tenían una legión de escuderos que le hacían esas cosas. Los caballeros pobres no lo tenemos. Hostia, qué guapo. ¿Dónde hacéis la silicio? Luego, aquí mismo. Aquí mismo. Ahí, en esas planadas que ahora está llena gente. Luego ponemos unas cuerdas, lo acercamos y lo podéis ver. Una pregunta. Este que tiene así como un pincho, ¿para qué es el pincho? Buena pregunta. Este es un casco. En sí, el nombre correcto es un bajinete. Este, el casco que tenía esta forma, abierto por delante y con forma como cónica, es un bajinete. Este en concreto le llaman pico de gorrión, morro de cerdo, cara de perro. Le ponían muchos nombres. Este, el primer modelo originario del norte de Italia. Y esto tiene una función concreta. Mira, si te atacan desde adelante con un lanzazo o por ejemplo con una flecha, esto lo que hace es desviar hacia los lados. Además, eso, si os quedáis después al combate, lo podréis comprender mejor. Cuando estás combatiendo con armadura completa, el aliento te falta bastante pronto. Entonces, tener una cámara de aire aquí delante, aunque te da un minuto más de aliento. No te da mucho más, pero se nota tener un poquito más de aire aquí delante. Claro, luchando contra el peso, el sol. ¿Te la puedes poner? No, la pregunta, pero la puede poner. Ah, primero la protección. Claro, el acolchado. Imprescindible. Imprescindible. Esto tiene que es más moderno de lo que parece. Esto tenía aquí un pequeño fleje, un seguro, claro. Y aquí, espera, que tiene otro para fijarlo abajo y no te lo quiten en la batalla. Ya está. Ya, ya. Para ser un pájaro. Yo pensaba que era el casco de piñes y pel. Qué chulo. Qué guapo, eh. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? ¿Quieres ver el pico de Cuerbó? ¿Y esta es por la malla? Tú te vas por el vinero. No, 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 no. Si te vas por el vinero. Pues de atrás tienes que dar el compromiso. Bueno, bueno. Si hay otra. Tras habitando todas las familias. Pero... Tengo que correr y que vuelva a girar. Sí, sí. Es dependiente si quiere. Sí, sí. ¿Qué se hace? Nada, pero... Creo que salió hace poco. Las armas largas. Se me desmayaron un artículo que dice que era falsa. Las armas largas, estamos hablando de esto. Más largas, yo que se me lanzan. Sí, claro. De hecho, el arma más común de la... La bola de picos, que no existía antes. Hace poco ya salió un artículo, pero no estoy seguro. ¿Ah, sí? Decían, bueno, como todas estas cosas... El arma más eficaz contra la caballería es la lanza, pero no es solo eficaz contra la caballería. Los guerreros estos romanos lo utilizaban. Habéis visto la película esta de... De este, ¿cómo se llama, hombre? Que es muy clásico. Cuando los romanos no, esto es más de ahora, más de la edad menos. Sí, pero ¿no os habéis dado cuenta que sí que hay algunos esquemas y algunos dibujos donde tienen ese arma? Los luchadores romanos. Los gladiadores. Los gladiadores, eso es. No os dais cuenta, pero es que los gladiadores fueron anteriores a la Edad Media. Que, en fin, o aquí alguien ha inventado algo sin ser original, pero no solamente viene de la Edad Media, sino que viene de mucho antes. O sea que... Hay que pensar, ¿qué pesa un caballo de guerra? 700 kilos. La armadura del caballo son 100 kilos más, más el caballo y su armadura, vamos a poner a lo bruto, 1000 kilos. A 50 kilómetros por hora, y os aseguro que el suelo tiembla cuando viene. Y cuando te ves, no hace falta más, cuando te ves 10 o 15 caballos veniendo a por ti, que además, tú estás a pie, tú eres un campesino o eres un miliciano. Sí, sí. Ellos son los nobles, tú tienes la concepción de que iban con armadura completa. Son en parte y son invencibles. Sí, sí, sí. Y vienen trotando, ya los tienes que tener. Bien puestos y bien remachados para quedarte a pie firme aguantando. Aparte, esto es muy corto. Yo igual al primero me lo llevo. Sí, pero al segundo... Si consigo meterle eso por un hueco, ya voy a ser el más suertudo del mundo. Pero como no, él tiene un escudo y una espada. De hecho, lleva una lanza más larga que la mía. Solamente con el peso. Como me la parte, a mí me arrolla y a los cinco que tengo detrás también. Son 1000 kilos a 50 kilómetros por hora y concentrados en la punta de la lanza que también lleva él. Sí, claro. En la época de los tercios ya es otra cosa, porque sí, la caballería pesada tira mucho, pero yo tengo un palo de seis metros, detrás tengo otro tío que tiene un palo de seis metros, escalonados, y esto es un erizo. Igual las primeras las partes, pero entrar no entraba. Fue el final de la época dorada de la caballería pesada. Así como el principio del renacimiento fue el final también de los caballeros con armadura pesada, porque entró la pólvora. Esta época de los tercios y los cuerpos de infantería cerrada fue el final de la caballería pesada como piedra angular del sistema militar medieval. Porque en aquella época la caballería pesada era muy poquito. Hay que pensar que en una película siempre lo vemos que los caballeros es una batalla solo entre caballeros. Los caballeros en una batalla no solían pasar del 10%. Y ya había muchos caballeros en esa batalla. Sí, porque el que tenía caballero en aquella época... Caballo, armada completa, todo eso valía muy bien porque habría una brecha. Claro, los que constituían los cuerpos principales del ejército en la época medieval, por lo menos aquí en la península, eran las milicias construidas. En las ciudades y villas se juntaba gente y a esta gente se le daba un entrenamiento un poco ligero. Normalmente una vez al año había unos edictos que decían la villa de tal, villa real, de no sé qué, tiene que poner de cada 10.000 hombres en edad de combatir, tiene que poner a 100. Y había un capitán que normalmente era un veterano, que los cogía, se los llevaba y hacían como unas maniobras. Sí, 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 sí. Y así se los llevaban. Sí, el que ya llevaba dos o tres campañas ya podía permitirse una armadura un poco mejor. Hay que pensar que eran peones. O sea, la armadura que iban a llevar, la armadura colchada, el capitán igual una malla. En época ya digamos más cercana al renacimiento, la época de la armadura de placas, se hizo más común la fabricación de estas armaduras. Un capitán de la milicia tenía un peto, unas sombreras. Podía llegar a tener ciertas piezas de armadura porque se empezó a abaratar un poco la armadura. Alguien que había pasado dos o tres campañas podía tener algo. Algo. Pero bueno, igualmente en aquella época la caballería pesada todavía seguía arrasando. Una pregunta. Sobre los hombres de armas, ¿eran nobles siempre o podías, aparte de ser nobles, podías haber de otros...? Sí, eso se diferencia en cada portografía, ¿no? Yo te hablo de lo que sé que es aquí la península. Normalmente los hombres de armas solían ser nobles. Más de la alta nobleza o de la baja nobleza. Pero solía ser gente que tuviera cierta calidad nobiliaria, por decirlo así. Luego, por ejemplo, a mitad del siglo XV, hacia finales, cuando los reyes católicos reorganizaron todo el ejército y empezó a crearse el ejército permanente, porque hasta aquella época no habían ejércitos permanentes. Estaba el rey, el rey convocaba a sus... El rey tenía su guardia personal, que era el único ejército que había permanente. Y el resto pues eran las milicias de los consejos, que tú las traías, pero el consejo de la ciudad te la dejaba el rey, porque yo le debo vasallaje al rey, pero te la dejó por 40 u 80 días. Luego me tienes que devolver a esa gente, que son artesanos y trabajadores de mi ciudad. Lo de las levas de campesinos se hacía, pero se hacía en casos de extrema necesidad. Porque hay que pensar que era gente muy pobre, muy mal equipada, nada entre nada, que en la batalla te iba a servir de poco, más que como carne de cañón, y que además estabas quitando trabajadores de tus campos, estabas quitándote mano de obra. Entonces el rey decía, nos vamos a la guerra. Mis vasallos, los señores feudales, el señor de no sé dónde, el señor de no sé qué, venga, pues apoyamos al rey. Y ese señor en su feudo reclutaba a su gente y se lo llevaban. Pero en cuanto acababa esa campaña, la gente fue autobusada, sí, claro. Por eso las guerras no duraban mucho, porque la que costaban mucha panza y los reinos vaciaban sus arcas con las guerras, pero de una manera... Las milicias cobraban, ¿no? Las milicias cobraban muy poco, pero cobraban. A diferencia de los nobles, para los cuales la guerra era como si usamos un trabajo. Servía para ganar tierras, servía para ganar prestigio y estatus social frente a la corona y servía también para, con el botín de guerra, enriquecerse. O sea, yo llego aquí, igual las tierras no me las dan, pero quedo bien con el rey y lo que yo pillo es pan. O sea, las tierras, otro tendrá derecho. El castillo no me lo van a dar, pero lo que yo... Pero lo que había dentro del castillo... Sí, y las aldeas y lo que pillo, claro. Sí, sí. Y todo eso se va para mi feudo. Por eso muchos no... No, no, ¿quién va a tomar la tierra tal? No, yo, señor, no, yo, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego ya con los reyes católicos se empezó a hacer el ejército ya permanente. El ejército permanente, se hizo un cuerpo de ejército permanente y se empezó a reorganizar. Y dijeron, mira, se creó la primera escuela de artillería, que fue la primera escuela de artillería de Europa. Y por tanto, casi del mundo. Bueno, los chinos tenían algo parecido, pero mucho, mucho antes que nosotros, pero fue la primera escuela, que fue en el castillo de la Mota, que está ahí en Medina del Campo, en Valladolid. Y se creó la primera... Cogieron a un tío que era versado en ciencias, que era además consejero del rey. Y lo mandaron para allá y él se hizo toda la composición de logística. Dijo, los cañones se van a fabricar aquí, los materiales se van a traer de acá. Quiero gente estudiando aquí para... Que si las trayectorias, los ángulos... Entonces, eso sí tiene que empezar a mirar ya. De hecho, un tren, lo que se llamaba el tren de artillería, sus carros, sus suministros, era todo independiente. Y claro, la podían... El revés, esto decía, una bombarda como esta casa, pero ahora muévela hasta el campo. Y estos los caminos, todos los caminos por los que tiene que pasar por ti. De una semana antes tenían ahí peones para los papás. Se lo organizaron todo. Luego dijeron, mira, los hombres de armas, los nobles tendrán y tendrán que tener un caballo, una armadura y equipados de esta manera por cada hombre de armas pesado, que lo llamaban lanzas, porque una lanza no era solo un tío, era ese, más sus peones, los caballos que tuviera y el equipamiento. Y además tenía que aportar tantos peones al resto del ejército. Y luego estaba la caballería ligera, que muchos eran nobles también, o gente adinerada, porque tenían un caballo. Esos montaban con muy poca armadura, no montaban en las sillas de arzón alto que lleva la caballería pesada, que van cinchados a la silla. Estos iban montando la jineta, al principio sin estribos y luego ya con estribos, pero llevaban normalmente lanzas ligeras y lo de montar a la jineta, lo de la jineta viene de la tribu de los cenetas, que es del norte de África, de los moros. Entonces ellos, se aprendió esa técnica de ellos de llevar a dargas, la darga de cuero, que es este escudo con forma como de corazón, que es de cuero, y las lanzas ligeras, y las lanzaban. También ballesteros, los arcabuceros, los lanceros, todo eso, y lo estructuraban todo. Y no fue hasta ciento y pico años después con Carlos V que dijo no, no, y ahora esto tiene que quedar ya escrito del todo y quedar ejército permanente, permanente. Que fue cuando se crearon los tercios 1525-1530. No, era el caballero, pero la parte... Los caballeros ligeros, o algunos de los caballeros villanos. Sí, eran gente con dinero. Alguno era un noble menor, porque alguno igual tenía dos caballos o tenía un equipamiento un poco mejor, pero normalmente eran gente de las villas que tenía algo de dinero. Artesanos, hijos, hijos terceros de nobles... Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias.